Queda claro que los dibujos animados se crearon para divertir y entretener a los más pequeños de la casa y en ocasiones también a los más grandes. En la mayoría de los casos no sabemos realmente cómo finalizan las series de nuestra infancia, aunque seguro que durante todos estos años te habrás preguntado en más de una ocasión. A continuación conocerás los 7 finales más inesperados de las series. ¡Vamos con el video! 1. ¿Te has planteado alguna vez por qué no continuó la serie después de que Jimmy y Cindy estuvieran juntos? Al parecer un tiempo después de que decidieran juntar en un mismo capítulo a Jimmy Neutrón y a Timmy Turner y los Padrinos Mágicos, uno de los creadores de la serie fue asesinado. Ante esto el segundo creador decidió poner punto final a la serie. Creó unas cuantas historias donde aparecía a Jimmy teniendo aventuras sexuales con un alto contenido de homosexualidad y finalmente fue despedido, por lo que no pudimos ver más aventuras de Jimmy Neutrón. 2. Mucha lucha. La caricatura no era mexicana, pero sí trataba acerca de nuestra cultura. Ricochet, buena niña y la pulga iban a una escuela de lucha libre, donde conocimos a varios de sus amigos. En el capítulo final tienen que salvar a Blue Demon Jr., sí, el verdadero. 3. Todos soñamos alguna vez con tener nuestra propia pandilla al estilo de los chicos del barrio. En el capítulo final uno ha desaparecido y los demás personajes son interrogados. Lo chistoso es que el narrador anónimo está interrogando a los miembros de los chicos del barrio en una versión adulta y humana y es uno de los mejores finales que hemos visto y que no te lo puedes perder. 4. Gravity Falls. Es una de las series favoritas y su episodio final, a pesar de ser más largo, es entretenido y tiene buena combinación de drama, humor y suspenso. Aquí nos muestran varios sucesos que nos conmueven, como la de S.O.S. y la despedida de Deeper y Mabel, que sin duda quebraron muchos corazones. 5. Uno de los mejores finales es de la serie de supercampeones, cuando Oliver y Benji están en el campo de fútbol del Maracaná, donde juegan a la final del Mundial Japón contra Brasil. Oliver está a punto de darle el balón y de pronto todo se vuelve blanco. ¿Qué ha pasado? De pronto nos damos cuenta que todo fue un sueño de un niño. 6. Bombón, Burbuja y Villota se encargaron de alegrar nuestras tardes en Cartoon Network durante seis temporadas. En el 2004, uno de los dos escritores originales abandonó el proyecto para dedicarse de lleno a Mansión Foster para amigos imaginarios. Cartoon Network le ofreció una séptima temporada al escritor, pero él pensó que la serie ya había dado todo lo que tenía que dar. 7. Desde 1948, millones de niños de todo el mundo han sido testigos de cómo el coyote intentaba atrapar una y otra vez al correcaminos sin llegar a lograrlo. Aunque parezca increíble, este hecho sucedió y el viejo coyote acabó merendándole al correcaminos. La publicación basa su afirmación en un presunto episodio inédito de la serie, que efectivamente finaliza cuando él, hasta el momento inalcanzable pájaro, se estrella contra una pared de piedra y su enemigo puede cobrarse venganza por todos los malos momentos que le ha hecho pasar. La leyenda cuenta que ese episodio fue rodado por la propia Warner Brothers, a petición de un millonario japonés, que como muchos seguidores de la serie, deseaba que el coyote pudiera atrapar al correcaminos. Según la teoría, el acuerdo entre el estudio y el magnate nipón establecía que el capítulo jamás se haría público. Sin embargo, en 2009, la cinta cayó en manos de alguien que decidió colgarla en internet para disfrute de todo el público. Estos han sido los 7 finales más tristes e inesperados de las caricaturas. Espero no estar llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algo tanto interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias!